¡Hola mis amores! Bienvenidos a un video haul! En el día de hoy estamos en mi canal de vlog, pero vamos a estar viendo pacotillas, compritas y todas esas cosas que nos gustan en este canal. Y ustedes saben que esto es el corazón de este canal. Hoy vamos a estar teniendo un haul exclusivo de la exclusividad infinita de la infinidad mundo mundial de Chanel. Esta casa, Coco Chanel. Coco Chanel. Por favor, que llegue en la primera cajita. Déjenme echarle el chismecito que todo lo que vamos a estar viendo en este video lo estuve comprando en Europa. No es que todos los latinos de alguna manera u otra venimos de Europa. No sé. Ustedes díganme ahí abajo. Mis descendientes son de España, así que esto que está por acá lo estuve comprando en la tienda de Madrid, mis amores. ¡Cuántas cosas bellas había ahí! Y déjenme también echarles otro chismecito. Ustedes sabían que aunque Chanel también esté acá en los Estados Unidos, muchas de las cosas no vienen acá, porque los compradores de las Américas, que es como ellos le dicen a esta parte del mundo, muchas veces deciden como que, ah no, eso no les va a gustar a nuestros clientes. Es decir, a los que vivimos en Latinoamérica, en Canadá, en Estados Unidos. Y hay muchas cosas que no llegamos a ver. Así que yo casi siempre que voy a Europa pregunto, oye, ¿qué es exclusivo de aquí? O sea, ¿qué es lo que no cruzó el charco? Y muchas de las cositas que vamos a ver son exclusivas de Europa. Vamos a empezar con estos anillitos. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero se está llevando mucho, pero mucho, esta moda de los anillos en diferentes partes del dedo. Así, como que no tiene que llegar al final. Este, como pueden ver, dice Chanel. Y yo lo voy a usar así mismo. ¿Les gusta esta moda? Yo he visto que las vloggers, las influencers, las digital creators, también lo llevo así. Ay, eso se me está cayendo. Ay, no, ve, ya, esto es una improperidad, eso se me cae a mí. Pero se ve súper cool, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, porque este como que se me aprieta un poco. O si no, lo pudiera llevar como que en este también. No, pero me gusta más cuando están juntos. Ustedes díganme, allá abajo en los comentarios, ¿cómo se ven mejor? Y es tan insignia de Chanel, mis amores, porque tiene una piedrita blanca y una piedrita negra. Que son los colores insignias de esta marca tan icónica de la moda. Y a mí me encantaron desde que lo vi. Y ustedes saben que todo lo que es gangarria y porqueritas así, a mí me encanta. Vamos a lo segundo. ¡Tarán! Es un lacito. Los que son viejos por aquí saben cuánto yo amo los lazos. Cuánto yo amo todas estas cosas para el cabello, mis amores. Yo lo uso muchísimo, muchísimo. Una vez más leemos como dice Coco Chanel. Ellos no quieren perder ni pies ni pisadas de su marca. O sea, tú llevas la marca porque la llevas. Nada de no poner. No, no, no. Nos ponemos Coco Chanel aquí. Yo lo amé muchísimo. Es una evillita que siento que la voy a usar bastante. Y no solamente en el pelo, mis amores. Tiene un broche. En este broche lo que puedo hacer es que me puedo poner una pañuelita. Uno de estos pañuelos. Y también lo puedo cerrar y se me puede ver como una hebilla. Así que lo veo súper, súper bueno. Yo sé que voy a dar muchísimo uso. Ya ustedes me lo verán en Instagram. Y por acá tenemos estos aretes. Todo lo que les estoy enseñando ahora es bisutería, mis amores. Es decir, que no es ni de perla ni es de oro. Pero esto es mentira. Lo que uno está pagando aquí es que es Coco Chanel. Más o menos es un ojo y el otro ojo, pero... No importa, es Coco Chanel. Pero nada, es de verdad. Todo esto es bisutería de Chanel. ¿Ven? Dice Coco. Son como larguitos. De verdad que hace rato estaba buscando unos areticos larguitos. Y estos me parecieron bastante bien. No pesan tanto. Me gustan que son de perla. La perla siempre es como que tan delicada, tan fina, tan Coco Chanel. No me apetece un Coco Chanel por todo. Ustedes practican en su casa. De momento cuando su mamá les está diciendo algo. ¡Pero te alabar! ¡Cómate la comida! Dile, mamá, Coco Chanel. Creo que, no sé, las cosas te irán mejor en ese momento. El caso es que estos son los aretes que me compré, mis amores. No pesan absolutamente nada, claro. Porque no son de oro, ni son de nada. Así que imagínate que no lo pesaba. Y por último, pero no menos importante. También venían estos guantes. Y ustedes van a decir... Camille, ¿pero qué carambolas vas a hacer tú con unos guantes en Miami? Ni yo sé. Pero antes muerta, qué sencilla. Y ya yo me imaginé unas fotos con estos guantes. Miren qué fiel siempre es Coco Chanel a su marca. Blanco, negro, perla. Me encanta este detallito de acá. ¿Ven cómo sale ahí también su marca? El botón también con su marca. Todo el tiempo la marca resalta. Porque creo que se ven demasiado elegantes. Y yo amo los guantes. Anteriormente hemos visto hauls aquí. Donde yo siempre muestro guantes. Los guantes estos transparentes que tienen diseñitos. Ay, yo siento que son una pieza tan, pero tan elegante. Y que se ha perdido un poco. Y que nosotros las mujeres no la usamos tanto. ¡Caray! Y ha llegado esta cajita. A ver, cámara. ¿Qué usted cree que hay en esta cajita? Una cartera no es. ¿Por qué no puede ser una cartera? ¡Ay! Te digo a ti que andar con gente que no sabe de nada. ¡Claro que es una cartera! Él lo iba a enseñar. Si no iba a ser una cartera. Mis amores, esta cartera es súper que mega especial. Como siempre viene en una caja negra. Y con estos lacitos. Todos estos lacitos yo los guardo muchísimo, muchísimo. Uno, porque ustedes saben que yo cuido mucho mis cositas. Porque si tú no cuidas tus cositas, ¿quién las va a cuidar? Y bueno, también porque me gusta hacerme lacitos. A veces a mí o a María Antonia. Y ahora a Josefina, que también la tengo. Miren, por aquí está esto que es el certificado de autenticidad, mis amores. Todo esto siempre guárdenlo. Yo sé que es guardar bastante tarequera, pero bueno, a veces es importante y sobre todo cuando es una pieza tan importante. Esta pieza es súper que mega especial porque el diseño, mis amores, es el palacio donde se estuvo haciendo lo que fue el show de Chanel de este año. Y si yo pudiera sacarlo, ¿a qué sería un bolsillo? Miren qué belleza. Y déjenme decirles que no solamente el palacio lo utilizaron para esta cartera. También lo estuvieron utilizando para un cinturón. Y yo quería el cinturón, pero desafortunadamente solamente había en 36. Ahí es 36 y yo parece que comí demasiadas tapas, no sé, cervezas y cosas. Te lo pedimos, acuérdate. Me lo pidieron, el 38. ¿Y por qué no está aquí, güey? Porque tenemos eso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Así no vamos nosotros a progresar a ningún lado. ¿Cómo se llama este palacio, señor Cámara? Graham Palace. Graham Palace. ¿Cómo le voy a tirar una Chanel? Miren, nadie ahora mismo, todos somos unos impróperos, unos incultos, compramos por comprar. Nadie sabe el nombre del palacio, señor Cámara. Danton Abbey. ¿Cómo que Danton Abbey? Miren, la carterita es súper chiquitica, mis amores. Dice Made in Friends. Mírenlo ahí. Me gusta mucho el color porque es un color que puedo usar con muchas cosas. Esto que está por acá, mis amores, es para poder limpiar tu cartera. Déjenme decirles que cuando te entregan una Chanel, normalmente te la dan hasta con guantes blancos. De verdad que es una experiencia. Cámara, yo siento que tú deberías comprar. Último detalle de la cartera. Está hecha totalmente a mano. Así que ya se pueden imaginar el nivel de detalle que hay ahí. Me encanta este detalle que está por acá. Y si pueden ver, mis amores, miren, es el mismo color plomo de la cartera. Está en una seda e entrenzado en la cadena de oro. Y una vez más, la emblemática doble C de Chanel. Es una cartera demasiado bella. Miren todo ese bling bling y piedras, mis amores. Es demasiado linda, ya la quiero usar. Díganme allá abajo si les gustó. Y una vez más, si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Ahora nos vamos con ropita, con trapito, que nos encanta en este canal. Miren, mis amores, yo me encontré este. En mi país se le dice mono. ¿Cómo ustedes le llaman este tipo de ropa? Así que es como suavecita. Estos son unos joggers, ¿no? Unos leggings, tracksuits. Sí, pero en español, en Cuba, se le dice mono. ¿Cómo le dices tú, cámara? Un mono. Un mono, ¿verdad? Es que el cámara también es cubano, señores. Por eso es que él le dice mono. Es una tela súper, súper, súper rica. A mí me encantó. Yo estoy usando ahora mismo la talla 38, mis amores. Media transparentosa, ¿verdad? No sé, miren ahí usted. Yo lo amé desde que lo vi. Lo único que no me gustó es la parte de arriba. No tiene zipper. Es decir, es un hoodie. Esto se le dice un buzo. En Cuba se le dice buzo. No sé cómo ustedes le dicen. ¿Cómo tú le dices, cámara? Un suéter. No, no. Un suéter. Un enguatada. Un enguatada es un neck de eso. Eso es lo único que no me gusta porque, por ejemplo, ahora que yo lo quiero modelar para ustedes, yo voy a tener que ponerme una java. Yo no sé cómo lo dicen ustedes en su país. Un nylon, un plástico en la cara. Un bolso para no llenarlo de maquillaje. Me hubiera gustado mucho, mucho que hubiera tenido un zipper. Pero sí me encantó que tuviera esta capucha. Amé, amé con locura este tracksuit. Y miren, tiene también doble bolsillo. Normalmente siempre pensamos que la marca de Chanel es como que así, súper elegante y súper como que no va a tener este tipo de ropa. Y cuando nos encontramos este tipo de detalles, como que... Miren qué bella está esta falda. Esta falda yo creo que uno la ve desde lejos y ya se da cuenta que es Chanel, mis amores. Es como que todo este canotillo que conocemos a esta marca tan icónica. Miren por dentro como es. Tiene como, yo diría, una solapa, mis amores. Porque esto da tremenda picazón. Entonces esto, que es la tela de adentro, el forro de adentro, te hace protegerte. Tiene un zipper por el lado. No sé si se dan cuenta, pero tiene un bolsillo justo acá a la derecha. A mí me gustó mucho este detalle del bolsillo. Siento que la separa un poco de que sea una falda plain blanca solamente. Las próximas ropas que me compré me las dieron en este tipo de bolso. Me gusta muchísimo este tipo de bolso. Sobre todo para viajar, mis amores, en la maleta. Esto cabe como que súper bien. Es súper finito y puedes proteger tu ropa de los zapatos y de los más cachivaches que uno lleva en la maleta. Por ejemplo, yo llevo 7.508 cachivaches. Así que este tipo de fonditas se agradecen muchísimo. ¡Tarán! Y aquí está la camisa con la que decidí que voy a poner la falda blanca que vimos anteriormente. En esta camisa, mis amores, soy el size 36. Pero soy size 36 porque, miren, tiene stretch. Súper stretchy, stretchy la camisa. Y queda súper linda. No solamente con la falda blanca. Sé que se va a ver bonita con unos jeans, con unos shorts. Súper refrescante. Ahora para el verano está como que ideal, mega ideal. Miren el detalle acá de los botones. Es demasiado bonito. Y todo, todo como está. Ay, no, no. La tela entera, el bordado de esta tela es demasiado increíble. Esto es como un jersey. Una vez más de la marca Chanel. Pero esta vez, miren, vamos a incorporar otro color. Y no sé si se dan cuenta, pero tiene azul oscuro. Y ese azul oscuro está súper, súper cool. Me encantó muchísimo porque no es como que el plain negro. Tiene un poco también de color champán por acá. Este lo cogí en size large. Yo lo cogí en size large, mis amores, porque ahora se está llevando mucho la moda esta de oversized. Ariana Grande es una de las íconos de llevar oversized. Y a mí me gusta mucho cómo queda. Ahora que yo he bajado muchísimo de peso y estoy más flaquita, pues siento que me queda bien. Entonces esto, como con unos leggings o con unos shorts bien cortitos, uno se puede ver bien bonito. En el verano, mis amores, yo sé que es verano, obviamente julio y agosto. Hay muchísimo calor, pero dejen las noches, sobre todo si estás en zona de playa. Siempre hay como que fresquito. Así que este tipo de jersey siempre se agradece muchísimo. Me encanta todo este motivo que tiene acá de lentejuelas, brillitos. Todo esto que siempre alegra un poquitico más la ropa. Mi abuela, cuando yo era chiquitica, dice ella que a mí no me salían las tetas a tiempo. Uno me dijo eso a mí. Ella me veía con una blusita play, ¿no? Cuando yo tenía como 12 años. Me decía, ay, mija, no tienes teta. Mira, vamos a ponerte unos brillitos y unas perlitas para que se embullen. No sé si es que la ropa me le iba a coser unas perlitas. Pero bueno, después sí me salió algo de tequila. Y por último, tenemos dos camisas más. Tenemos dos camisas más. Esta que está por acá, mis amores, es rosada. Una vez más viene en este empaque. Que miren que el empaque no se los mostré. Es transparente por aquí para que veas lo que llevas. Por aquí la ropa respira un poco. Esto está genial, genial. Esto yo no lo voto por nada de este mundo. Primero se va puche que la funde ropa. Miren esta camisa. Qué hermosa está. Es larga. Es oversize también. Una vez más volvemos a esta moda de lo grande. Y siempre más chiquito abajo. Con unos leggings, con unos shorts. Hasta así mismo la camisa sola la pudieras llevar. Es más bien transparentosa. Y miren qué bellas están estas mangas súper anchas. Yo lo amé. Obviamente es rosada. Así que encontrarme algo así tan alegre cuando fui. Esta la estuve comprando en Mónaco. Y me encantó. Me encantó. Me encantó. Cuando la vi dije, la tengo que tener. Porque de verdad que normalmente Coco Chanel es como que más serio. Y cuando uno encuentra este tipo de piezas es como que... Amor a primera vista. Lo amé. Me encanta el cuello. Pero miren el trabajo del cuello. Qué bonito está. Es bien gordito. Aunque la tela sí es transparentosa. No les puedo milificar. Esta camisa que está por acá. Me la estuvo comprando mi papá en Mónaco. Esta sí me la regaló mi papá. Y esta yo la había visto en la tienda de Madrid. Donde compramos todas las cositas. ¿Se acuerdan? Pero al final no me decidí por ella. Pero ya la volví a ver en lo que fue en Mónaco. Y dije, creo que ella me está llamando. Creo que me necesito. Creo que quiere irse a mi amigo conmigo. Y es esta camisa, mis amores. Yo la veo así como estilo vaquero. Díganme ustedes que creen. Es blanca una vez más. Una pieza que no puede faltar nunca en mi closet. Y miren el detalle de los botones por atrás. Qué bonito está. Yo amo, amo este tipo de botón. De verdad que siento que alegra muchísimo la ropa. Y también te ayuda que no tienes que accesoriarte demasiado. Porque ya con unos botones con brillo y cosas así. No te puedes llenar ahora de cosas, ¿no? La misma Coco Chanel decía. Que cuando ibas a salir de tu casa. Mírate en el espejo y quítate algo. Yo no. Yo normalmente me lo pongo. Pero ustedes no me sigan a mí los consejos. Esta camisa igual es bien llevadera con todo. Para el verano está genial, genial. Y sí creo que la voy a poder llevar también en otoño, mis amores. Porque miren, si se fijan. Tiene como que un poquito de elegancia. Aunque sea un poco de cowboy. Y yo la veo con elegancia y con una chaqueta y algo así. Se me pudiera ver muy bien. Próximo artículo, mis amores. Es este cinto que está por acá. No sé si lo llegan a ver bien en cámara. Tiene un trenzado. Yo lo amé. De verdad que este lo compré en Madrid. Y lo compré porque la falda blanca, mis amores. Junto con la camisa. Como que se veía todo muy blanco. Y yo decía, Dios mío. ¿Hay alguna manera de que esto se pueda ver un poquitico como que más separado? Entonces, enganchamos este cinturón y fue como anillo al dedo. Me encanta. Un cinturón que no solamente con ese trajecito blanco lo voy a poder utilizar con otras cositas, obviamente. De verdad que como tiene estos colores que son tan neutrales, lo puedo llevar con absolutamente todo. Que no tiene que ser necesariamente de Chanel, mis amores. Puede ser un vestido plain, totalmente amarillo, negro, azul. Y esto siempre le da un toque más de elegancia. Un toque más como que está más terminado el look. Hace poco estuvimos viendo en este canal estas mismas sandalias, pero en color mamey, mis amores. Estas son en azul y también las había en blanco. Yo me moría por la blanca, pero no había mi size. También la tenían, creo que era como en un rosadito con mamey. Una combinación diferente a la que yo tengo del mamey. Son los zapatos más cómodos que he comprado en este año. Por eso los vuelvo a comprar. Y ustedes saben que en este canal, yo se los he dicho anteriormente. Cuando a mí algo me gusta, no me importa para nada. Si lo tengo que tener siete veces repetido. Porque si es cómodo, mis amores, ¿qué más me da? Al final la moda la pones tú. Estas son unas gladiators. No les voy a entrar mucho en detalle porque ya ustedes las vieron acá. Estas las compré en Mónaco y las usé también en Mónaco. Pero bueno, no se las había podido enseñar. Y para que vean el color, mis amores. Son unas sandalias que no les voy a mentir, mis amores. Son unas sandalias de playa. Son unas sandalias de día. Porque esto de noche, como que muy, muy elegante. No te vas a ver. Pero son lo más cómodo que puedes buscar. De verdad que sí. Para ir a Rainforest. Y no sé por qué eran las palabras. Solo me salen en inglés. ¡Tarán! Y ahora nos vamos con estos zapaticos que están por acá. Ahora no recuerdo si fueron estos, mis amores. Pero estos los cogí en descuento, creo. Estos fueron los que cogí en descuento. 40% de descuento había en la tienda de Madrid. Déjenme decirles que es súper cómodo, súper bonito. Yo, que siempre uso medias así como que súper bien trabajaditas y bonitas. Con florecitas, lacitos. Este tipo de zapatos me acomoda muchísimo. Porque se va a poder ver el trabajo de la media. Es un zapato que puedo utilizar de noche, ahora en el verano. Porque refresca también. Miren por atrás, qué precioso está este detalle que está aquí alante. Son demasiado, demasiado como yo los amé. Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video de haul. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, muchísimo como yo he disfrutado hacerlo para ustedes. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila Vlogs. Por hoy, se ha acabado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!